Muy bien, bienvenidos a otra edición del Informe Botello. En esta ocasión nos vamos a centrar en el corazón de la Real Federación Andaluza de Fútbol, en el corazón de su centro de estudios. Las escuelas son fundamental. Personalmente, cada vez que me acerco a un campo donde hay un entrenamiento o hay un campeonato o un torneo o un mundialito de las escuelas, disfruto muchísimo porque es la esencia del fútbol. La esencia de la formación llevada a una sonrisa de un pequeño jugador o jugadora que tiene ese sueño y que se está cumpliendo gracias a todos los profesionales que forman las escuelas de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Y lo vamos a hacer además con su director, con don Francisco López Servio. Porque me parece que es apasionante conocer la historia, porque saber de dónde venimos nos puede ayudar a saber a dónde vamos. Y cuando entremos poquito a poco en conocer los detalles de cómo se trajo el fútbol 7 de Andalucía, cómo se llevó a cabo la primera escuela desde un campo de albero aquí en Sevilla, cómo se ha ido creciendo semana a semana, cómo año a año los profesionales se han ido sumando a esta iniciativa hasta tener esta realidad tan fabulosa, tan apasionante, que en todos los pueblecitos de Andalucía se puede disfrutar de las escuelas. También la importancia de los patrocinadores, como Danone Nation Cup, que está con nosotros en todos los eventos y en los mundialitos. Y por supuesto el respaldo del presidente, de Pablo Lozano, que incluso en su trayectoria personal formó parte de una de las escuelas de Córdoba, la de Pozo Blanco. Entonces, creo que hoy es uno de esos programas, no diría homenaje, porque no hace falta homenaje para una persona que sigue en activo como Paco López Servio, pero sí para conocer el viaje personal y la realidad institucional que hoy en día podemos disfrutar gracias a este corazón de la Real Federación Andaluza de Fútbol, como son las escuelas. ¡Acompáñadme! ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición tan especial que vamos a hacer con las escuelas municipales y federativas de la Real Federación Andaluza de Fútbol, de EDIFA, y qué mejor anfitrión para introducirnos en toda su historia, en todas sus varágenes internas y sobre todo en el futuro, que es don Francisco López Servio. Don Francisco, Paco, amigos, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Jesús, y buenos días, amigos del fútbol andaluz. Pues muy bien, a pesar de que estamos un poco confinados en esta situación tan especial que vivimos. Quería, por favor, pedirte que, si eres tan amable, nos hagas un poquito de introducción sobre el origen de estas escuelas, cómo empiezan, qué recuerdos tienes sobre ellas. Bueno, podría hablar muchísimo del tema de las escuelas de fútbol, que ahora es un gran boom, y desde hace 10, 15 años es un gran boom el tema de las escuelas de fútbol, pero esto empezó en finales de los años setenta y tantos, a 1980, es decir, hace bastantes años, en un colegio de Sevilla, en el colegio Altair. Fue donde se creó la primera escuela de donde hay los primeros documentos oficiales de la creación de una escuela de fútbol. Esa escuela de fútbol, fue creada por José Emilio del Pino, por otras personas que había allí en el colegio y por mí. Es decir, estábamos trabajando en los equipos de fútbol del colegio, que siempre ha sido Altair un equipo con mucha tradición futbolística. Fue también el club de Sevilla, después del Real Betis y del Sevilla Fútbol Club, el primer club en ascender a la Liga Nacional. Y allí fue donde crecieron las escuelas de fútbol, para que todo el mundo lo sepa. Fue un programa que después lo siguió Antonio Van Zeebren, el cual hizo una magnífica, una magnífica labor, e hizo incluso un libro, un libro que 1980 lo editó, con la reunión de todas las cosas que se deberían y se podrían hacer en una escuela de fútbol, cuál era su filosofía, cuál era la metodología de las escuelas de fútbol. Y tengo muchas anécdotas de aquella época, porque tengo que decir que en aquella época que yo era bastante activo y un poquito, digamos, revolucionario en el mundo del fútbol, por decirlo de alguna manera, pues en un congreso del fútbol en Oviedo, con Pablo Porta, que muchos no habrán escuchado ni sabrán quién es Pablo Porta. Pablo Porta era un presidente de la Federación Española de Fútbol, al cual José María García, aquel locutor tan gurú de la información, pues le decía Pablo, Pablito, Pablete. Bueno, pues en el congreso de Oviedo le hablé a este señor, en presencia de muchísima gente de las escuelas de fútbol, me dijo, ¿eso qué es? Eso no sé yo, ¿qué es una escuela de fútbol? Pues yo reconozco las escuelas de los niños y los colegios. Me dijo, mire usted, una escuela de fútbol es un sistema pedagógico igual que a través del fútbol, pues intentamos que los niños mejoren y que, en fin, le conté la filosofía que había, todo el mundo conoce y me dijo, bueno, pues váyase usted un día por la Federación con algún directivo del club Altair. Y fuimos, y fuimos allí, que eso estaba documentado en prensa, y seguía diciéndonos que no entendía lo que era una escuela de fútbol. Pero, bueno, nos venimos de allí y le dejamos un dossier, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Nuestra sorpresa que al cabo de dos o tres meses recibimos un escrito de la Real Federación Española de Fútbol que nos concedían en aquella época, en 1980-81, nos concedían 11 millones de pesetas para hacer los vestuarios que hoy están en el colegio de Altair. Por eso digo que las escuelas de fútbol los conozco desde su fundación, desde su crecimiento. Es verdad que había en aquella época alguna organización parecida en el extranjero y esto, pero no como escuela de fútbol, sino como entidades. Y esto era más bien cadena de equipo, que es lo que muchas veces todavía confunden algunos aficionados. Entonces, yo, este programa, después avanzó mucho a lo largo, cuando se creó el Cedifa y todas estas cosas que a lo mejor tenemos tiempo de hablar. Pero esta fue la fundación de las escuelas de fútbol y el germen que hizo que hoy sea un gran programa en el fútbol andaluzo y en todo el mundo entero. Bueno, Paco, entonces, para la persona que ahora mismo está trabajando en cualquier escuela, colaborando, cualquier familiar, cualquier jugador que está escuchando, ¿cómo era esa época? Porque hablas de revolución y es que verdaderamente fue una revolución. Ponnos un poco en el contexto qué es lo que había en esa época en el mundo del fútbol y cómo esa idea al final germinó hasta el nivel tan avanzado y sobre todo tan auténtico que disfrutamos actualmente. Bueno, en aquella época había que pensar que lo primero es que no había fútbol 7. Al no haber fútbol 7, la adaptación del niño a la enseñanza deportiva y a la enseñanza de la técnica, de la táctica, pues era muy lógico, estaba muy en cierne, ¿no? Que un niño de 10 años jugara en un campo de un profesional con 110 metros de largo y 90 de ancho era un problema. Si el campo estaba embarrado, que entonces no había césped ni natural ni artificial, por supuesto, y además con un balón no adaptado a su edad, imaginémonos lo que era aquello. Las escuelas de fútbol, pues, poco a poco fue introduciéndose en la sociedad y lógicamente se iban adaptando algo los espacios, se iban a cenar, pero nunca había visto. Y el boom exacto y ya donde hizo estallar todo fue la introducción del fútbol 7 y la creación del Cedifa en 1990. Estábamos hablando de la fecha de 1980, 1970 y tanto, 1980, 81, creación de las escuelas de fútbol y después la creación del Cedifa que se produce después de un año de trabajo, de estudio, de una comisión, se produce en 1989 y su exactamente oficialidad en la orden de la Junta de Andalucía de julio de 1990. O sea que estamos hablando ahora de hace 30 años y la creación de las escuelas de hace 40 años. Cuando comienza el Cedifa había 14 escuelas de fútbol nada más y hoy hay 190 ayuntamientos que están en convenio y en colaboración con la federación pues llevando un programa de más de 20.000 o cerca de 20.000 niños, niños y niñas. El fútbol 7 vino a ayudar mucho a esto, vino a ayudar a esto y al fútbol en general. Porque, claro, pasamos prácticamente en solo una década de trabajo y de investigación, de muchas reuniones, pero también de viajes, ¿no, Paco? Porque me parece que en esa llegada del fútbol 7 que potencia las escuelas hay algún viaje que otro. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, es que yo era como en aquella época y con el fútbol y con mi fiebre futbolística haciendo los cursos que terminé en los 80, los cursos, sí, creo que era 89. Terminé el curso nacional y esto pues yo era, como ahora dicen los jóvenes, un friki. Una tienda de campaña, con una tienda de campaña y un coche, un Renault 8 que tenía me visité todos, visité toda Europa y vi lo que estaban haciendo allí, vi lo que estaban haciendo en aquello, en aquella época y yo observé nada más pasar los Pirineos por Francia, que había unos campos a mitad de campo, en el Parque Offenburg de Holanda también y estuve incluso jugando allí porque, claro, entonces yo tenía una edad que podía, que podía todavía hacer la actividad deportiva del fútbol y lógicamente pues probé aquello y era el fútbol 7, jugaban 7 contra 7. Incluso hicimos un partido en el Parque Offenburg donde yo me quedé maravillado porque había más de 10 campos de serpe natural, todavía no estaba el serpe artificial en activo, no se había inventado y jugamos unos partidos de españoles contra turistas que había y holandeses en Holanda. Y bueno, la verdad es que lo vi aquello muy adaptado y para los niños muy bien. Lo vi después en otros países y cuando llegué aquí a España, cuando llegué de ese mes y pico que estuvo por ahí con la tienda de campaña, con muchas anécdotas y con muchas cosas porque eran épocas difíciles y épocas donde estaba muy en, estaba el FRA, Frente Revolucionario, estaba la ETA en el parque de donde puse la tienda de campaña en París, por ejemplo, tuve un altercado con gente de ETA que querían que le pasara una pistola para acá y menos mal que no le pasé la pistola porque me daban un buen dinero. Cuento estas anécdotas porque son también alrededor del fútbol y querían que le pasara. Menos mal que no porque el otro compañero, un amigo mío que era abogado, que también le gustaba mucho el fútbol con nosotros, pues dijo no, no, no nos metemos en estos furiones porque en la frontera, en la frontera al pasar para España no registraron hasta los tubos de dentríficos, los espachurraron, los quitaron, los exprimieron para ver si llevábamos droga o algo. Es decir, que si hubiésemos llevado un arma, pues imagínense a dónde estaríamos ahora. Seguramente estaríamos en la cárcel todavía. Entonces, una vez llegado de esa experiencia y de todo eso que vivimos allí por toda Europa, pues ya estábamos creando el Centro de Estudios Desarrollo e Investigación del Fútbol Andaluz. Eso era, pues como digo, en el 89, en el 90 se crea. Y lo primero que le dijimos, una vez ya creado el Centro de Estudios a Eduardo Herrera, que como sabéis ha sido un hombre muy progresista en esto del fútbol, quizás un avanzado, pues Eduardo Herrera nos dijo adelante con el Fútbol 7, me parece una, le explicamos todo. Entonces se hizo una comisión, una comisión de estudios donde recuerdo a grandes personas y grandes profesionales, muchos de ellos hoy, como es la persona de Pedro Buenaventura Padre, que era un técnico del Real Betis Balompié de todas las categorías, porque entrenó desde los niños hasta el primer equipo en varias ocasiones, pues estaba en esa comisión. En esa comisión estaba Antonio Van Seulen, que estaba en el tema de la escuela de fútbol, estaba José Emilio del Pino, estaba Pablo Blanco, había muchas personas y buenos profesionales de este tema, que se creó el Centro de Estudios y pusimos en marcha después la introducción del Fútbol 7. Es decir, que Andalucía ha sido la introductora de las escuelas de fútbol en toda España, prácticamente en todo el extranjero, porque después tengo que decir que trasladamos toda esta tecnología a muchos países, que si quieres lo cuento, y introdujimos también el Fútbol 7, que costó sangre, sudor y lágrimas, porque el fútbol es una sociedad a la futbolística un poco anclada en el pasado. Cuesta mucho trabajo poner cosas nuevas en marcha. Ahora ya la cosa está mucho más fácil con las nuevas tecnologías, pero antes con la difícil comunicación que había y sin haber internet y sin haber las redes sociales, pues comunicar todo lo que se quería comunicar. Había mucha gente en contra del Fútbol 7, pero qué casualidad, que el Fútbol 7 se crea Jesús en 1990 y 20 años después, 20 años después, en 2010 es campeón del mundo. Con una ya con jugadores que lógicamente habían jugado al Fútbol 7, no es el caso de Iniesta, como es el caso de Sergio Ramos, como es el caso de muchos de esos jugadores que están ahí, de Carlos Marchena, que han sido campeones del mundo, de Jesús Navas, de toda esta gente. Y un poco antes es campeón en 2008 de Europa. Es decir, que junto con esa hornada de jugadores tan buenos, tan buenos, tan buenos, también algo habrá tenido que ver el que salgan esos jugadores y el tiquitaca y ese cambio de mentalidad que había de futbolística, una mentalidad de yo los arroyos, de la lucha, de la pelea, del querer ganarlo todo por la fuerza a ganarlo por la técnica. Algo habrá tenido que influir el tema del Fútbol 7, sobre todo, que ya era adaptar el terreno de juego, saltar las medidas del balón, las medidas de la portería y todo, adaptarlo al niño. Y el niño sale y juega desde pequeñito y aprende, pues porque tiene un espacio idóneo y unas medidas idóneas de los elementos que confluyen en el deporte del fútbol. Sí, porque hoy en día cualquier persona que se dedica al mundo del fútbol, que se forma con Cedifa, por ejemplo, aquí en Andalucía, da por hecho que esto como que ha existido siempre, que ha existido el Fútbol 7, que ha existido el balón adecuado al niño, etcétera. Y contigo estamos recordando porque recordar es volver a vivir y la traslación de los entrenamientos, de la metodología, me consta y ahora que te tengo aquí delante lo podemos refutar, la importancia que desde las escuelas se le da también a la persona, ¿no? A la formación en valores. Sí. Bueno, tengo que decir en cuanto a esto que decías que la gente cree que esto estaba hecho y que esto no, no. Esto nace, el Fútbol 7 nace a partir de la creación del Centro de Estudios Desarrollo e Investigación del Fútbol Andaluz. Y el primer reglamento que se edita, que se edita de la, que es este precisamente, creo que lo podrán ver, es este junto con las campañas de captación de árbitros, este se edita en 1995, es decir, hace 25 años. Exactamente lo edita la Diputación de Sevilla, que colaboró con nosotros para editar este fascículo, que era la Delegación de Juventud y Deportes. Entonces, desde el año 95, pero un poquito antes ya teníamos los reglamentos. Esto fue editarlos. Y entonces el Fútbol 7 no ha vivido y no ha convivido siempre con nosotros. Los entrenadores que ahora tienen 24 años, 25 años, 30 años, no saben eso. Pero creo que es bueno que lo sepan y creo que es bueno que sepan que la Federación Andaluza ha sido impulsora de todas estas medidas durante todos estos años y que ha sido fruto, pues, a la creación del Centro de Estudios de la Federación Andaluza de Fútbol. Como eso, muchos más. Después hemos trasladado toda esta metodología, toda esta tecnología, pues lo hemos trasladado a muchísimos países. Pues hemos estado en países o en continentes como en Asia, como en África, como en Estados Unidos, como en Sudamérica. Es decir, que hemos estado también en países que son extrañísimos o países que tienen muy bajo nivel económico como es Mali, como en Marruecos. Hemos estado en Cuba, hemos estado en Colombia, hemos estado en Uruguay. En todos estos sitios hemos trasladado nuestras experiencias y hemos dado nuestro toque del fútbol, de la metodología del fútbol andaluz y de la metodología del Cedifa. Y te preguntaba por los valores, porque dentro de las escuelas, me consta, lo he vivido en primera persona con los distintos campeonatos y con Juliánice cuando he estado hoy contigo en esa maravillosa manera de enfocar el fútbol. Los valores, Paco, porque sigue siendo y lo será siempre un pilar fundamental. La formación en valores ha sido siempre la filosofía primordial, básica y que ha primado en nuestra metodología tanto de la enseñanza del fútbol como del trato con el niño. Es decir, nosotros no concebíamos las escuelas de fútbol como un club o como un equipo normal. Una escuela de fútbol, lógicamente, si tiene que dar honor a su nombre, pues tiene que ser unas sesiones de entrenamiento. Son sesiones, no entrenamiento. O son clases, no entrenamiento. Los profesores son educadores y el objetivo principal no es sacar buenos jugadores, que también salen muchísimos jugadores, muchísimos jugadores salen de la escuela de fútbol. Yo digo que la mayoría, porque la mayoría pasan por aquí y después ya pasan a otros equipos. Pero lo fundamental para nosotros es conseguir ciudadanos de primera división más que jugadores de primera división. Tengo que decir que cuando el programa comenzó de la escuela de fútbol y a mí me llamó Eduardo Herrera para dirigir el centro de estudio después de la creación de aquella comisión de propuesta de creación del centro de estudio por lo que habíamos visto en Alemania, por lo que habíamos visto en el centro internacional de fútbol de Vichy, lo que habíamos visto en Coberchano, en Italia, o lo que habíamos visto en Genes, en Colonia, en Alemania. Dijimos, bueno, pues hay que crear un centro de estudio en esa comisión. Eduardo, yo estaba entrenando entonces en segunda división B, estaba entrenando en el Utrera y me llamó Eduardo en diciembre echando una mano, aunque yo estaba entrenando echando una mano, que las escuelas de fútbol se han venido un poquito abajo. Tenemos 14 escuelas y hay que ponerlas arriba porque las personas que lo llevaban en aquel momento no tenían tiempo y no podían, el fútbol no es como ahora, ahora el fútbol está muy profesionalizado, entonces el fútbol era totalmente, totalmente amateur. Vuelvo a repetir que estamos hablando de los años 1989-1990. Entonces en 1990 había 14 escuelas de fútbol y actualmente el programa de escuelas de fútbol cogió un auge enorme gracias a las personas que lo han llevado, no a mí, yo he sido un engranaje más de esa gran mecánica, de esa gran relojería que teníamos. Gracias a José Ángel Barreiro, gracias a José Luis Pérez Mena, que ahora es el director de la Escuela de Fútbol Pelotero, pero que también estuvo con nosotros 6 o 7 años y gracias a Julián Nietzsche, que le ha dado un impulso enorme a las escuelas de fútbol, ahora mismo de 14 hemos pasado a tener pues cerca de 180 escuelas, 180 ayuntamientos que tenemos en convenio con ellos, en todas las categorías, desde bebés hasta las categorías que son formativas lógicamente, hasta albines de niños y de niñas y las escuelas de fútbol tienen un programa altamente cualificado y que no se conoce en ninguna otra federación, por lo menos que yo sepa, de España, que tengan un programa con sus ligas educativas y con su programa de mundialitos de escuelas de fútbol, con las selecciones promesas, con campeonatos de todo tipo, campeonatos de la Copa, muchas actividades que ahora después podremos verla mejor con personas que quizás vayan a intervenir en estos programas durante estos meses. Claro, claro. Y al final estamos haciendo una composición desde el origen, la importancia de los valores, Paco, y hay otro pilar que creo que también es fundamental y que gracias a Cedifa se ha multiplicado en los últimos años, es la formación. ¿Cuánto de importante llega a ser un entrenador formado, un monitor formado y ese respaldo que desde Cedifa se le da siempre a ese evaluarte que es la formación? Bueno, la formación es importante en el fútbol, pero es importante en todo en la vida. Si no tenemos conocimiento, si no aumentamos nuestros conocimientos, lógicamente siempre vamos a ser el hombre de piedra. Entonces tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener formación para vivir, para actuar con la sociedad, para el trabajo. Y obviamente un elemento tan importante como es el fútbol, donde conjugan los niños, las personas y muchas personas, hay que tener el que lleva un grupo de personas, que es el que lleva un grupo de escuela de fútbol o un grupo de un equipo de fútbol, tiene que tener una buena formación. Entonces en eso también el Cedifa tiene una gran responsabilidad y es que desde el Cedifa se emiten o se dan todas las titulaciones y diplomas federativos que existen actualmente, tanto las dos vías, la vía académica como la vía federativa. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros estamos procurando darle la máxima formación y de la mejor manera posible a todas nuestras personas. En las escuelas de fútbol pues son educadores, pero también intentamos que sean educadores en el fútbol base y que no se produzcan lo que se produce a veces, que la mayoría de las veces o casi siempre proviene de personas externas que no están íntimamente ligados al factor futbolístico. Es decir, íntimamente ligado al factor futbolístico está el árbitro, está el entrenador educador, está el directivo y está el jugador. Después hay aficionados, después hay parientes o familiares y hay padres y la mayoría de las veces la violencia tanto física como verbal o como el racismo u otras acciones que no son muy recomendables provienen de estos agentes o personas externas, ¿no? Y pues habría que también que intentamos también darle formación a ellos. Pero los entrenadores lógicamente tienen una formación bastante intensa y bueno, ahora todavía va a haber más posibilidades de formarse porque se está abriendo y las entidades que son las que nos dirigen en la formación deportiva de los títulos de entrenadores tanto a nivel académico, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación como la vía federativa a través de UEFA y a través de la Federación Española se están abriendo a la formación online. Entonces esto va a facilitar que personas de muy lejanos lugares, pues de las sierras, de las comarcas alejadas de las provincias, de las capitales, pues tengan también, puedan tener su formación. Ahora mismo está en los cursos nacional, sé que se hace el 100%, se hace todo online. Solo hay un pequeño examen que es de un día que se puede desplazar cualquiera y nunca es a más de 100 kilómetros o ciento y pico de kilómetros para hacer un examen de un día, ¿no? La formación es fundamental para todos porque es aumentar el conocimiento de las personas y es la cultura y es lo que nos va a llevar a avanzar en el fútbol y sobre todo, mucho más importante, avanzar en la sociedad y avanzar en el mundo, ¿no? Sí, porque al final estamos hablando de que en menos de 50 años prácticamente se ha pasado de un deporte a otro nuevo que puede ayudar a la formación, que puede ayudar a los conceptos de tiempo, espacio, al reducir las distancias, por ejemplo, y después se está hablando de una formación de los entrenadores en este caso, de los monitores, de los formadores, que ha pasado de presencial incluso a la más rabiosa actualidad a poder hacerse de forma telemática. Pero para un innovador como tú, Paco, que estamos viendo desde que eres capaz de coger tu coche e irte por Europa para traer ideas nuevas, ese espíritu disruptivo, esa innovación constante, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en todo este tiempo? ¿Con qué te quedas que digas tú, guau, esto es totalmente distinto? Bueno, una innovación importantísima ha sido, lógicamente, que ya hace algún tiempo, pero que lo que más ha venido a influir en todo, y no solo en el fútbol, en el fútbol muchísimo, muchísimo, pero también en la sociedad es el Internet. Internet ha venido a llenar un espacio y eso ha sido abrir los ojos al mundo entero. Hoy es un mundo globalizado gracias a que nosotros estamos hablando, por ejemplo, ahora mismo, mediante una videoconferencia y estamos a muchos kilómetros de distancia. Ayer veía una videoconferencia tuya con un señor que se ha formado en el Cedifa, Javier García, un señor que es ingeniero en telecomunicaciones, pero además está formado en el Cedifa como técnico deportivo superior y resulta que está trabajando en un proyecto educativo de fútbol en un campo de refugiados de Siria. Es decir, está allí haciendo una labor altruista, una labor maravillosa, y desde aquí le mando un fuerte aplauso y un fuerte abrazo virtual. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nos podemos comunicar con personas que están en un campo de refugiados de Siria y esto nos ha dado unas grandes facilidades. Aparte, el internet te da mucha más cultura y te da mucho a través de todos los buscadores y a través de todos los programas que tenemos. En el fútbol ha influido enormemente. El fútbol era uno de los deportes menos estudiados hace 20 años y hoy en día es uno de los deportes más estudiados y con más profundidad. Hoy se hacen tesis doctorales cada día sobre el fútbol. Antes las tesis doctorales eran de otro deporte y sobre todo de deportes como el atletismo o como el baloncesto, pero pocas tesis se hacían sobre el fútbol. Y hoy en día se hacen tesis del fútbol de cualquier tema. Y además está claro que las nuevas tecnologías, que es lo que comentas que más te ha llamado la atención porque nos da en nuestro día a día posibilidades ilimitadas, ha llegado para quedarse esa nueva tecnología, pero paralelamente me parece que por tu bagaje personal, por tu experiencia, el saber tratar a las personas, la empatía, el factor humano también es fundamental. ¿Qué nos puedes decir al respecto dentro de tu experiencia, de tu día a día, el factor humano, las relaciones personales, cuánto de importantes son en el mundo actual del fútbol? Bueno, hoy en día lo he aprendido de un amigo mío que está hablando conmigo, Jesús Botello. Hoy en día es fundamental el new working, es decir, el tejer una serie de contactos y una red de contactos, de comunicaciones es importante. Es importante. Yo eso siempre lo he hecho. Yo he llevado siempre una agenda y esa agenda tenía múltiples contactos. Yo siempre llevo la agenda conmigo, bien sea en papel o ahora que la puedo llevar también electrónicamente. Y esos contactos eran fundamentales y es fundamental a la hora de todo este tema. Y una cosa que es fundamental también es que ha presidido, yo he tenido grandes profesores en esto de la gestión deportiva y en la enseñanza deportiva como don Francisco Balón, o como Horst Wayne o como muchos otros y resulta que de ellos he tomado, he procurado siempre tomar lo mejor. Yo, por ejemplo, sé que las normas están para cumplirlas y las reglas están para cumplirlas. Y entonces siempre hay algunas personas con las que puedo chocar y es porque no cumplen las normas o no cumplen las reglas que están establecidas o los decretos que están establecidos. Pero aquella persona que vaya con la razón y que vaya siempre, voy a estar de su lado. Y lógicamente hay que, para llevar tanto tiempo como yo llevo en esto, pues algo habrá que tener, o no sé, algún espíritu de liderazgo o tener algunas cosas intrínsecas de tipo psicológico y de tipo mental que te llevan a esto. Lo que sí es verdad es que estoy siempre con mucho ánimo, que esto me encanta, que soy muy feliz con lo que hago en el fútbol y por eso estoy aquí. No estoy por otra cosa, por lo que me siento realizado. Y ese espíritu que decíamos antes de innovación constante, esa manera de vivir buscando siempre las nuevas posibilidades, tanto con nuevas tecnologías como los contactos que vas generando, ¿a dónde te llevan en los próximos años, Paco? ¿Cuál es tu próxima meta? ¿Dónde está esa ilusión constante? Si nos puedes desvelar algo ahora que no nos escucha nadie. Es que ponerse meta a largo plazo no es una cosa que a mí me llame nunca la atención. Siempre hay que ponerse metas, primero, que se puedan conseguir. Segundo, ponérsela en fases. Es decir, es lo que yo pienso. Ponérsela en fases e ir subiendo escalón a escalón. Cada fase ha subido un escalón, otro escalón, otro escalón. Y entonces eso se concentra en solo una cosa, que es en la mejora diaria. Es la mejora diaria. Hay que mejorar los procesos, hay que mejorar todo lo que es lo relativo a los métodos de realización de las cosas y en definitiva para mejorar lo que estamos haciendo. Pues ahora mismo estamos en un proyecto muy importante que es mejorar toda la tecnología de la formación a distancia, de la formación telemática, online, como le queramos llamar. Eso está todavía mucho por ver. Nosotros en la vía académica tenemos unos programas fenomenales para formar a los alumnos en el bloque común, que son multimedias. En las plataformas que estamos utilizando ahora mismo de la Federación Española, pues estamos también intentando introducir nuestros sellos para que se pase de una enseñanza online rudimentaria, pudiéramos decir, sin que sea menoscabar nada, pero sí que pasen a una enseñanza online multimedia, donde el alumno pueda tener recursos pedagógicos y pueda tener de todo. Por ahí va el camino, y por ahí va el camino ahora mismo. Y lógicamente, pues habrá que ver también de estudiar y valorar fórmulas para ayudar al fútbol de alguna manera, ¿no? Hay que quizás exprimir un poco más el mundo del marketing y el mundo de la sponsorización, porque el mundo del fútbol base necesita de ayuda, y en eso está la Real Federación Andaluza de Fútbol ahora mismo. Lo que pasa es que estamos viviendo unos momentos y se está realizando esta entrevista en unos momentos excepcionales con el COVID-19. Fíjate que has tocado otro de los temas que te quería preguntar. Ya estamos entrando en la parte final de esta conversación, pero la importancia de los patrocinadores, de los sponsors, de esos colaboradores que siempre ayudan al CEDIF, a la Real Federación Andaluza de Fútbol, y en concreto, corrígeme si me equivoco, pero Danone, Danone National Cup, es un auténtico baluarte, ¿no?, con el mundo formativo en las escuelas, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, que nosotros tenemos además mucha suerte, porque los patrocinadores que hemos tocado, pues después hemos, mantenemos. Una cosa que se dice hoy mucho en día, hay que hacer las cosas que sean sostenibles. Bueno, pues nosotros tenemos una sostenibilidad y una fidelidad enorme. Con Danone llevamos ya más de 11 o 12 años, y Danone National Cup es un pilar fundamental para el desarrollo de las escuelas de fútbol y poder llevar a cabo este programa, que es un programa, como ya digo, con más de treinta y treinta y tantos años. ¿Qué ocurre? Que Coca-Cola, pues le ocurre lo mismo, nos ayuda desde hace muchísimo tiempo. Futsal, la de material deportivo, igual. Y todos los patrocinadores, la verdad es que con nosotros se comportan maravillosamente bien y aprovecho desde aquí para darle las gracias. Acabo de hablar hace pocos días con Danone y, bueno, pues prácticamente tenemos ya cerrado también para dos años más las ayudas de esta gran compañía de alimentación, sobre todo de alimentación de niños, ¿no? Niños y también de adultos, y también de adultos, pero para nosotros, por los chavales, fundamental. Y también tengo que decir los patrocinadores que año tras año nos llevan a hacer las actividades en sus terrenos de juego, en sus campos, que son los ayuntamientos del programa. Hay ayuntamientos que nos vienen ayudando desde hace muchísimos años, el ayuntamiento de Benavís, el ayuntamiento de Bellacarrillo, bueno, muchísimos ayuntamientos, no quiero nombrar más porque seguro que me los voy a dejar fuera y la verdad que son todos los ayuntamientos del programa. Tibá, ya si me permites una penúltima pregunta, Paco, porque ¿qué siente Paco que se va por Europa, que trae todo el Fútbol 7, IDEA, que monta Cedifa, qué tal? ¿Qué siente cuando entra un domingo en un campo X, donde hay montada toda la parafernalia, todas las familias acompañando a las escuelas, cuando va verdaderamente a una final de un mundialito o a cualquier jornada de las escuelas? Yo he tenido la suerte de estar en muchas de ellas. Es impresionante, no solo el ambiente, sino sobre todo la fraternidad que se vive en esas jornadas, con los niños, con la familia, con toda la sociedad volcada en la localidad donde se lleva a cabo. ¿Qué sientes tú cuando echas la vista atrás y te puedes verdaderamente, yo creo que, no sé, quedar paralizado, petrificado? ¿Qué siente Paco López Servio cuando acude a uno de esos eventos? Pues la verdad que esto, además lo he pensado más de una vez. Cada vez que voy a un campo de fútbol, al que sea, sea para ver un evento de las escuelas de fútbol o ver un partido de alevines o un partido de profesionales. Siento dos cosas, siento dos cosas. La primera es el gusanillo de que me gustaría estar en el banquillo. Me gustaría estar entrenando allí. Yo estuve entrenando exactamente 15 años continuados, 15 años en todas las categorías del fútbol, desde categorías de niños hasta categoría de profesional en segunda división B. Lo dejé en segunda división B porque había tocado techo, me tenía que marchar, tenía ofertas, pero me tenía que marchar total, que lo tuve de ser. Entonces, ese gusanillo de querer estar en el banquillo, aunque fuera en el banquillo de Alevín, del equipo que iba perdiendo, pero de dirigir chavales y de dirigir fútbol. Y el segundo tema es siempre de agradecimiento al fútbol. Yo siempre estoy muy agradecido al fútbol porque el fútbol me ha permitido, y mi otra profesión también, porque son dos profesiones muy unidas. La otra profesión es fisioterapeuta, para el que no lo conozca, y en la fisioterapia, y he sido profesor de fisioterapia deportiva en la universidad, la fisioterapia y el fútbol están muy unidos. Y agradecimiento porque me ha permitido viajar por todo el mundo. Estar en el continente asiático, estar en Filipinas, estar en Tailandia, estar en el continente africano, estar en el continente americano, menos en el australiano, en todos los continentes he estado. Y visitar multitud de países, y sobre todo tener muchos amigos. Esto no lo hubiese conseguido si no estuviera en el fútbol, y si no fuera a través de la realidad del fútbol. Entonces, agradecimiento a eso, y agradecimiento a que cada vez que veo un partido de fútbol, una manifestación, una cosa de estas, pues me encuentro muy bien, muy realizado. Palabras mayores, palabras mayores. A todos los que nos apasiona el fútbol, a todos los que hemos pisado con banquillos, etc., siempre tenemos al lado a la familia, ¿no? Y en tu caso, alguien de tu proyección, de tu poco tiempo libre, porque son 24 horas dedicadas al fútbol, cuéntanos, ¿qué nos puedes decir sobre tu familia? Bueno, mi familia lo primero que tengo que decir es que he tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte porque yo me enamoré de una chica bonita y me casé en 1977, 1977. Ya había hecho yo mi primer viaje con una tienda de campaña por ahí, por esto, ya le escribía yo a ella, que era mi novia entonces, a María, le escribía yo desde los parques donde aparcaba yo el coche y la tienda de campaña, le escribía postales y todas estas cosas, que es lo que se hacía en aquella época, en aquella época no había WhatsApp, ni había. En 1977 me casé, después he tenido dos hijos maravillosos, Paco y María, uno se dedica también a cosas del fútbol, en la gestión y esto, y María que es abogada, y lógicamente pues yo he tenido mucha suerte porque me han aguantado mucho, yo he viajado muchísimo, he estado muchas horas fuera y mi mujer, a la cual se lo agradezco muchísimo, y le siento admiración pues en la que de verdad ha cuidado a mis hijos y en los que los ha educado, porque yo he estado siempre con dos o tres trabajos, he estado entrenando, he estado dando clases, he estado con la fisioterapia, en fin, y he hecho muchas cosas, he sido bastante activo, hiperactivo en esta vida, y entonces yo ahí creo que Dios me puso las manos y supe escoger muy bien o tuve mucha suerte con la persona que he escogido y a la cual pues seguimos juntos desde hace ya cuarenta y tantos años. Vale, pues otra pregunta, Paco, pregunta, consejo para el que empieza en este mundo del balompié, para el que se está formando, para el que está entrenando, ¿qué le puedes decir respecto a los sueños? Que los sueños si se persiguen se alcanzan, pero que hay que trabajar mucho. No sé quién está diciendo por ahí una frase que dice que el éxito nada más que viene antes que el trabajo en el diccionario, es verdad, el trabajo tiene que estar siempre por delante para conseguir el éxito, si tú no trabajas, si tú no te esfuerzas, si tú no te formas, si tú no estás al día en lo que te corresponde, no vas a llegar a conseguir el éxito, si quieres ser entrenador o si quieres pertenecer a un cuerpo técnico, estar en el fútbol en cualquiera de las ramas que hoy en día son muchas, de la dirección deportiva o del análisis deportivo o de la gestión deportiva o en una empresa o algo, tienes que trabajar muchísimo. Pero eso es igual así como para cualquier otra rama de la vida, el fútbol no es otra cosa distinta. Y estamos hablando de la historia de las escuelas, de cómo llega el fútbol 7, de la importancia de Cedifa y actualmente en estos nuevos años que nos están llegando al mundo de la formación, al mundo de las escuelas, hay también una dirección nueva en la Real Federación Andaluza de Fútbol. Incluso Pablo Lozano tiene algo que ver también en todo este mundo de las escuelas. Bueno, pues sí, yo he estado 30 años con un presidente con el cual lo he pasado muy bien, con Eduardo Herrera Jiménez, presidente que ya he dicho antes que es una persona muy progresista que estaba por el tema de las escuelas de fútbol, pero tenemos la suerte también de que tenemos ahora un presidente que es un hombre del fútbol, pero Pablo Lozano además tenemos la ventaja, mirando en el capítulo de las escuelas de fútbol, que siente las escuelas de fútbol desde dentro. Siente las escuelas de fútbol desde dentro porque él fue director de la escuela de fútbol de Pozo Blanco, una escuela que en su época fue ejemplar y una escuela que tiene mucha tradición en el programa. Al conocer el programa y las bondades del programa nos ayuda muchísimo y conoce también el fútbol andaluz muy bien, muy bien, y el Cedifa porque lleva bastante tiempo de directivo. De hecho, él dice algunas veces alguna frase que a mí me enorgullece, no por mí sino por todas las personas que trabajan en el Cedifa, que son muchísimos, porque imaginaros que de profesores solo en Andalucía tenemos más de 200 profesores. Dice que, o ha dicho algunas veces, que en forma metafórica, que el Cedifa es la joya de la corona. Bueno, pues yo se lo agradezco mucho porque lógicamente soy el representante o director actual del Cedifa actual y desde que se creó que ya son muchísimos años. Bueno, Paco, yo si quieres, vamos, de verdad, agradecerte estos momentos, estos minutitos de conversación. Te quería decir que si quieres mandar algún tipo de mensaje a todos los que nos están viendo, a todas las familias Cedifa, a todas las familias de las escuelas, de la Federación Adaluza de Fútbol, si quieres mandar algún tipo de mensaje, pues a tu disposición. Bueno, pues el mensaje es el que siempre les digo, el mensaje de agradecimiento por la labor que realizan, porque realizan una labor extraordinaria de no solo futbolística, que no es lo más importante, la labor más importante quizás sea lo que produce de bienestar social a través de la formación de los niños, ¿no? Eso en cuanto a la escuela de fútbol y en cuanto a los equipos y a todas las personas que intervienen en esta gran familia del fútbol andaluz, de la Federación Andaluza de Fútbol, pues eso, agradecimiento y que tengan mucho ánimo y que sepan llevar estos momentos, que son difíciles, pues de la mejor manera posible, que se cuiden, que sigan las reglas, que siguiendo las reglas y las normas es como se consiguen llegar a los sitios y que estamos siempre a su disposición desde el centro de formación de la Federación Andaluzza de Fútbol, que dirijo desde hace tanto tiempo y que me enorgullezco de ello. Vale. Bueno, pues nada, un abrazo enorme, un abrazo virtual, ya te lo daré en persona cuando te vea. Me quedo con una cosa, Paco, te quedas por visitar Australia, así que no me extrañaría nada. Los canguros no me gustan mucho. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Un abrazo muy grande, Paco, muchas gracias por todo. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós.